Yo siempre he estado en conexión con muchos clientistas hondureños, estudiantes y también profesores, pero esta es la primera vez que logro venir y que hacen un encuentro de clarinetes para mí es un gran privilegio y un gran honor poder impartir clases en Tegucigalpa, me enorgullece que los chicos les están interesados, entonces hay un fenómeno ahí de que están atentos a lo que uno les dice, a lo que uno les propone, entonces están atentos, entonces hay un cambio instantáneo en las clases, que eso es importante, pienso que esta experiencia a los chicos les sirve muchísimo para poder tener un crecimiento más musicalmente artístico. El público que presenció el concierto manifestó sentirse inspirado con el espectáculo mostrado tanto por el maestro de clarinetes, Sergio Reyes, como por la existencia y ejecución de la Orquesta Sinfónica de la UNAH. Un concierto excelente, la verdad inigualable, nosotros como músicos, como estudiantes de música estamos, se puede decir hasta perplejos de presenciar un evento así, no solo por el maestro, que es un excelente maestro, sino también ver que la orquesta, que son puros músicos hondureños que tocan al nivel que debe ser. Cuando usted ve a estos músicos y sabe que hay una carrera de música en la Universidad Autónoma, ¿qué piensa? Yo pienso de que es un espacio muy importante, que debe ser muy apoyado, un espacio donde podemos nosotros desahogarnos con la música, para empezar. También feliz completamente de que la música esté dando frutos en la Universidad. Traemos una persona del extranjero, ya que él tiene una maestría en su instrumento, para que dé mayores conocimientos a los que están más altos, que son de la Universidad, que son alumnos ya egresados de nuestras instituciones. Y por ende hay que siempre involucrar la Universidad para este sentido. ¿Cómo se siente usted al ser la maestra de clarinete con una experiencia como esta? Me siento satisfecha, alegre, contenta, ya que con esto estamos logrando un peldaño más cada vez, para que todos los jóvenes de los que están en Tegucigalpa, que ejecutan el clarinete, puedan tener una mejor formación. Durante el concierto, el público disfrutó del danzón número 5 de Arturo Márquez, canción de cuna de Joaquín Orellana, y con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de la UNAH, al maestro Sergio Reyes interpretó el concierto para clarinete de Mozart. Ana Michelle Lozano, UTV.